Cacola Presenta Detiene la ministerial a presunto asesino de limpia para brisas Toma en protesta al nuevo coordinador de derechos humanos en Ciudad Fernández En un hecho nunca antes visto, informa Guillermo Medieta, resultados de los primeros 100 días Respaldo al fortalecimiento educativo ofrece en San Marcos el alcalde rioverdense Iniciaron con la rehabilitación de calles elegidos de rioverdín En 5 meses, más de 500 casos se han atendido en el Centro de Justicia para Mujeres Somos su noticiero Edición 21 Estas son las noticias más importantes generadas durante el día En su noticiero, edición 21 Queda con ustedes, Alejandra Sánchez Iniciar con nosotros este noticiero Edición 21 en punto de las 8 y media de la noche De a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21 le damos la más cordial bienvenida 90 minutos de información oportuna, veraz e imparcial en su noticiero Edición 21 Transmitimos a través de la señal de Telesistemas Potosinos Canal 21 También llegamos a ustedes a través de Facebook En nuestra página en Facebook Noticiero Edición 21 Río Verde Repito Noticiero Edición 21 Río Verde Y a toda la gente que allende las fronteras de Río Verde y Ciudad Fernández nos sigue a través de nuestra página de nuestra página electrónica www.noticieroedicion21.com Repito www.noticieroedicion21.com Tenemos Tenemos Bueno, los teléfonos de nuestro estudio Su estudio Usted los conoce Y yo se los repito El 87 1-28-58 Para llamadas de voz Solamente ahí recibo llamadas de voz Y mensajes de texto En el 4-87-121-0583 Déjeme comentarle Ustedes vamos a iniciar con algunos de los avances que subimos en nuestra página Proyectan cambios de vialidad en el municipio de Río Verde Sobre todo en el llamado Primer Circuito Dice Solo como un urgente comentario No se olviden de quitar el doble sentido de circulación En las calles miniaturas Si esas Que da vergüenza Que los parientes Que vienen de fuera Vean que son doble sentido Y verán como les facilitan Más la circulación Ojalá nos diga cuáles Por ejemplo Jorge Mauricio dice Mejor que quiten el remolque Que estorba Un montón El que está enfrente de la plaza Sería lo mejor Para no Para Río Verde Bueno y hay otro remolque También En Morelos Esquina con Bravo Que dificulta mucho La visibilidad Al dar la vuelta Ojalá alguien lo tome en cuenta El día de ayer Presentamos Un oficio El oficio De barbero Y peluquero Sergio González Dice El jefe El mejor barbero De toda la zona media Bueno pues este señor A quien le hicimos Un reportaje Bueno Hicimos Andamos orando Arando Dijo la mosca Lo hice Mi compañero Luis Gabriel Sánchez Débora En fin Como siempre Gracias por sus comentarios Le repito Yo contesto de manera personal Estos comentarios Atiendo las sugerencias Y le agradezco Le quiero repetir Le quiero recordar Que tengo boletos Para el próximo sábado El próximo sábado Se va a llevar a cabo Una quermes Quermes baile Algo muy singular Muy familiar Muy ambientado Estará una banda El trío La banda que es amigo Banda labrador Perdón Banda labrador El trío improvisado Que es buenísimo también Y por supuesto El coyote Juan Salazar Van a estar tocando Además habrá música Habrá lotería Habrá Uy Molletes Enchiladas Un montón de cosas Asista Diviértase Asista con la familia Cuesta 70 pesos El boleto Yo tengo 50 Y necesito Venderlos Todos Ojalá que usted me ayude Comprándome alguno Pero sobre todo Comprando Y yendo A participar En este Familiar El evento Que se realiza A beneficio De una persona Que padece cáncer De mama Vámonos Vámonos A mensajes De nuestros patrocinadores Regreso directamente Con Seguridad Pública TV 1033 Sin antes Recordarle Lo que usted De sobra Sabe que yo soy Su voz En los medios De comunicación Soy La voz De la experiencia Su voz La voz De la experiencia En los medios De sobra La voz De la experiencia En los medios